Bueno, para hacer un resumen, digamos, de qué se debe, digamos, esta convocatoria, esta invitación que le hacemos a todos los empresarios, los microemprendedores y los que tienen pequeños negocios relacionados con la producción acá en San Carlos es porque hace un tiempo esta parte se viene dedicando, digamos, como venimos participando de diferentes encuentros que se van haciendo en diferentes lugares de la provincia de Santa Fe, en el norte, en el centro, bueno, y en esta oportunidad, gracias a la gestión también de Hernán y Moz, que acá no está presente, pero se pudo concretar que estas reuniones se hagan acá en San Carlos donde se tratan todos temas que son comunes, hay una agenda de temas comunes a lo que es las empresas y la parte productiva acá a nivel provincial y local, ¿no es cierto? Yo creo que es una oportunidad muy importante de que se haga esto acá en San Carlos, o sea que demuestra que, digamos, hay un interés también de las otras entidades y de los otros lugares para lo que es San Carlos, o sea, hay una correspondencia en ese sentido por lo que San Carlos mismo representa en cuanto a su potencial industrial y, digamos, que trasciende las fronteras de acá de la ciudad, ¿no es cierto? Seguro. Fernando, ¿y cuál es el itinerario que tienen previsto para el viernes? ¿Así los empresarios saben de qué se trata puntualmente? Bueno, la reunión dará comienzo a las 11 horas, hasta las 13 horas, 13.30 horas. Bueno, el itinerario lo leo rápidamente, prácticas profesionalizantes, proyecto Migalpón, que este es un proyecto que salió de la ciudad de Rafaela, para pymes o empresas que necesiten el espacio físico, es un proyecto que se bajó de, que se presentó ante el gobierno nacional y fue aprobado. Bueno, se va a explicar en esa reunión cuál es la línea de créditos para acceder a la realización de galpones o infraestructura para sus empresas. Incubadora de empresas, esto estaría relacionado directamente hacia las escuelas técnicas, diferentes, diferimiento en positivo, integración productiva. Bueno, y después, esta reunión sería la cuarta conferencia industrial de la FIFE, la Federación de Industria de la Provincia de Santa Fe. Será presidida por, bueno, va a estar el señor Juan Carlos Basso, de Válvulas 3B, el presidente del Centro Comercial de Rafaela, Gustavo Zignini, que es el, corregime, es el presidente de la Cámara de Industria, de la Comisión de Industria de la Ciudad Rafaela. Bueno, eso se va a dar dentro de un marco empresarial y está invitada también el sector político. Local. Local y regional. Va a estar presente el intendente de la ciudad de Sunchales, Galvez, presidentes comunales, San Agustín, San Carlos Norte, San Carlos Sur, el intendente de nuestra ciudad y otras autoridades.